En Medellín se reportó la denuncia de un presunto abuso sexual a 14 menores en un jardín infantil. El ICBF reveló que los hechos se registraron en el barrio Santa Cruz de la Comuna 2. Joana Jiménez, defensora de los derechos de los niños y promotora de la ley de prisión perpetua, rechazó que se presente esta clase de situaciones. 14 bebés abusados sexualmente en un jardín de Medellín es un hecho deplorable. Por supuesto que exigimos la pronta judicialización y la máxima condena al responsable. Eso es lo mínimo, entre otras porque nadie nos puede garantizar que esté donde esté nos sigue violando más niños. Pero ahí no puede parar el resultado de esta investigación. Este hecho demencial es una muestra contundente de las fallas en los protocolos de atención y de servicio. Dónde quedaron los códigos de conducta y de prevención del abuso sexual. Falló el operador y los responsables del cuidado del jardín. Pero también falló el programa Buen Gobierno de Medellín. Por la evidente ausencia de vigilancia y supervisión, fallaron todas las entidades responsables de garantizar la protección y cuidado de nuestros niños. Señor alcalde Daniel Quintero, le solicito que se ponga al frente de esta situación e informe cuáles son las medidas que su alcaldía tomará para determinar las responsabilidades en este hecho. Y qué hará su administración para que esto no se vuelva a repetir. ¿Qué sacamos con construir maravillosas infraestructuras? ¿Suministrar todos los requerimientos nutricionales que necesitan los niños? ¿Promover una atención integral si somos incapaces de protegerlos de los violadores? ¿Si permitimos que un ampón de estos se nos cuele a los sitios donde los cuidamos? Y todo porque se pasan por alto los controles y protocolos diseñados. Todo está fallando. Todos estamos fallando. Estamos cansados de los violadores, pero también de la negligencia y la falta de cuidado de las instituciones encargadas de la atención de los niños.